Dios te bendiga, para mí es un privilegio estar en esta noche con vosotros y así puedas tener un mensaje de esperanza en el día de mañana es el tiempo de buscar al Dios cercano tiempo de buscar al Dios cercano Osea capítulo 10 versículo 12 dice Sembrar para vosotros justicia, sembrar para vosotros misericordia hacer para vosotros barbechos porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia estamos hablando de Oseas el primero de los profetas menores en la Biblia los profetas menores no llevan este calificativo porque su mensaje sea de menor importancia no, no, no sino porque sus escritos son menos extensos que los profetas mayores de hecho el mensaje común de los escritos tanto de los mayores como de los menores de los profetas, estamos hablando contiene las mismas cuestiones Osea, Jehová es el único y verdadero Dios digno de adoración Dios siempre castiga el pecado la religión verdadera consiste en la misericordia y la justicia más que cualquier ritualismo, sacrificios o ofrenda y la salvación se encuentra con la fe en la obediencia a la palabra del Señor dada por sus profetas Osea, su nombre es relacionado con el nombre de Josué que significa salvación era este joven predicador de la nación de Israel de la nación del norte que enfrentó a un pueblo que en ocasiones abrazaba religiones sincretas si, un pueblo que mezcló la devoción a Dios con elementos paganos de religión de esta manera e incorporó elementos del culto de Baal de su culto aún peor la gente conceptuó al Señor osea, a Jehová como si fuera Baal u otro Dios de la fertilidad añadiendo de esta manera rituales que no eran aceptados por supuesto por Dios y osea reaccionó contra este concepto y le dijo Dios no está limitado en ciclos de la naturaleza como los Baal Dios no puede ser manipulado mediante el culto para que provea cosas para los hombres para osea nada ni el secularismo ni los políticos ni la monarquía podía sustituir la plena confianza en el autor sustentador de la vida que es Dios y sigue siendo Dios si osea le habla del juicio del castigo Dios iba a levantar a una nación impía para castigar a su pueblo y ellos le dicen bueno Dios si es realmente amor pues que permite que las cosas se tuerzan de ese modo como puede un Dios de amor enviar a un pueblo implacable como los asirios para que ataque nuestra tierra y osea declaró al contrario Dios les ama tanto que llama al pueblo a volverse a él y les advierte del peligro que es precisamente el peligro de que ustedes sean un pueblo rebelde porque Dios quiere tener misericordia y quiere salvar a ustedes y ese sigue siendo el mensaje de hoy y le damos gracias a Dios porque hay muchos pueblos regresando a ese Dios de misericordia y vemos incluso a líderes y jefes de estado que se están volviendo a Dios hoy y eso es precisamente lo que Dios quiere Dios ama tanto este mundo y el problema no es morirse o quedarse vivo el problema es que si te toca partir te vayas con Dios y si te toca vivir que sigas confiando en Dios el salmo 90 recuerdan el salmo 90 lo que decía el salmista los días de nuestra edad son 70 años y si lo más robusto son 80 años y con toda su fortaleza el molete y el trabajo porque pronto pasa y volamos pero si te queda si te queda que permanezca reconociendo que Él sigue siendo Dios y que está en control de todas las cosas si hay cosas que para nosotros nos parecen extrañas y eso también me imagino que le aconteció al pueblo de Israel Dios le dijo a Osea quiero que te cases con comer esa muchacha hermosa de Israel pero Dios le dijo pero te va a ser infiel y de hecho se convertirá en nada menos que una gran prostituta pero a pesar de todo quiero que te cases con ella de modo que la situación era difícil pero esa era la comparación la que traía precisamente la nación de Israel para con Dios es una analogía de un hogar en crisis pero a pesar de eso existía el amor de Dios por parte de Dios y Él quería rescatar a su pueblo imagínese o sea en una larga fila donde su esposa era la ramera hasta que Él le tocara el turno para comprarla el amado no hay un amor más grande que ese Él comprando a su propia esposa así fue lo que hizo Dios con nosotros perdido, adúltero romanceando con este mundo viviendo una vida disoluta detrás de dioses ajenos nos compró y con un precio alto precio de sangre el apóstol Pablo era lo que él decía nosotros vivíamos esa vida estábamos muertos en delitos y pecados de lo cual lo indudimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo según el príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los cielos de desobediencia según los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo según los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que rico y misericordia por el gran amor que nos amó aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia por gracia somos salvos y lo primero que quiero decirte en esta noche y rapidito es que lo que sembramos será lo que sembraremos Israel había sembrado impiedad por tanto la ciega era iniquidad ahora Dios les llama a una siembra diferente debían sembrar injusticia nos dice el mismo versículo que leímos o sea actos conforme al pacto de Dios hecho por Israel debían abrir un surco con una relación personal a Dios para recibir esas ricas bendiciones de Dios de salvación de justicia y eso llevaría precisamente a cegar la misericordia y la libertad de Dios obrar esa manera de obrar rectamente y cegar una recompensa recompensa no por deuda sino por gracia en misericordia según la medida de misericordia divina que retribuye con crece porque así es nuestro Dios Él retribuye con crece lo segundo es que debían romper su dureza Dios le dice que hace para vosotros barbecho el barbecho de ese terreno que queda en reposo que no se siembra en una temporada pero que necesita al próximo año ser rotulado ser ablandado y eso es lo que le está diciendo al Señor tienen que ablandar el corazón tienen que rotular el corazón tienen que examinar el corazón para ver que ustedes tienen allí lo tercero debían buscar a Dios y aquí quiero detenerme un poquitico y el dilema más serio que los profetas afrontaban no era la distancia de Dios sino la cercanía de Dios Dios deseaba que su pueblo le buscase si miren lo que dice en Osea capítulo 2 escúchenme por un momento lo que dice Osea capítulo 2 versículo 14 al 16 miren lo que dice pero es aquí que yo la traeré y le llevaré al de siempre y hablaré a su corazón y le daré sus piñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza y allí cantará como en el tiempo de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto en aquel tiempo dice Jehová me llamará Ishi y nunca más me llamará Val me llamará Marido nunca más me llamará Semana y eso es intimidad eso es intimidad y eso es lo que nos enseña la palabra muestra a su pueblo como el centro de su trabajo todo lo que ocurre a las personas es interés de Dios si alguien preguntara ¿qué le interesa a Dios? el profeta Oseas le diría su pueblo ¿dónde trabaja Dios? el profeta le diría entre y junto a su pueblo Dios busca a las personas y no se sabe buscarlo él tiene pasión por su pueblo y sigue teniendo pasión hay un gran famoso escritor que se llama Abraham Heshe muy distinguido filósofo rabino y escribió un libro magnífico que se llama Los Profetas y él escribió El Patos de Dios El Patos de Dios y lo hace con una intención de corregir el Dios apático de la filosofía griega que era un Dios que era incapaz de manifestar su cercanía su amor su angustia frente a lo sufriente Dios está ahí arriba según los griegos lejano insensible pero Heshe dice no, no, no el Dios de la Biblia el Dios de los profetas el Dios nuestro es el Dios cercano Dios está contigo en medio de la pandemia si mi amado Dios está precisamente contigo descansemos en el Señor creamos en Él y dejemos ese resultado a Él aprendamos a tener perfecta calma y paz sin dejarnos influir por las circunstancias te levantas cada mañana diciendo y todavía la pandemia y todavía si todavía pero ten calma mira lo difícil no es explicar dónde está Dios cuando la vida duele no, no, no eso es difícil para la gente que no conoce a Dios esa es la pregunta de los impíos que no conocen a Dios y que lo cuestionan todo el tiempo lo difícil es saber que Él es trascendente que Él es santo incontaminado separado de todo pecado pero hay algo que es difícil de entender y es que de Dios Santo sin contaminación está en medio de ti en medio de mí en medio de nosotros para ayudarnos ¿sabe cómo termina? ¿sabe cómo termina? ¿cómo termina o sea? termina en el capítulo 14 mira cómo termina o sea termina en el capítulo 14 y ¿sabe cómo termina? te voy a decir nada más un versículo como termina en versículo 4 yo sanaré su rebelión yo sanaré su rebelión los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos yo sanaré su rebelión los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos así es Dios así es tu Dios mi Dios nuestro Dios es el tiempo de buscar a ese Dios que todavía Él sigue pendiente de ti Él sigue cercano de ti sigue cercano de nosotros Dios te bendiga y Dios te guarde